¡Tira, tira! ¡Mira, coño! ¡Tira a la poseja! ¡Bien! ¡Bien! Este es el hijo de Azaduz Es el hijo de Azaduz Y coge doctore de Azaduz Ay, ay, ay ¡No son cheros! ¡Mira! ¡Monte solo! ¡Monte solo! ¡Monte solo! Se va a poner malo, doctor, por favor. ¿Está malo, doctor, por favor? Oye. ¿Qué paloma está ese tipo? ¿Tú oye la amenaza que hizo hoy? ¿Eh? ¿Tú estás viendo? ¿Ese tipo es un loco? ¿Ese tipo es un loco? ¿Está un poco de mierda? ¿Qué paloma está el jafador? No, no, está para... Es un estúpido. ¿Qué estúpido es? Él le va a tener una foto de caja. ¿Qué estúpido? ¿Esa gente con un niño recién nacido, mano? ¿Eh? Se dio un golpe, niño, joder. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que... Pero que doctor se va.